Música Anoche tuvimos una reunión y estuvimos pillándonos en algunas cosas los hermanos así que espero que estén atentos que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles Gloria al Señor por lo que están con Él con Dios Dios te da a ti a la que ya no te da a ti el que no te da a ti el que no te da a ti vamos a pasar entonces al mensaje de esta mañana así que vamos a pedir tranquilidad, ¿cierto? concentración y que Dios bendiga su palabra Amén Muy buenos días, Dios les bendiga Amén estamos reunidos de forma especial en este día viernes día de luna nueva porque la palabra de Dios lo indica de esa forma vamos a estudiar hoy día lo que significa este día de trompetas a la luz de la Biblia y el Espíritu Provecía y de los muchos textos que se encuentran ahí que contradicen la versión oficial de que esto había dado a Bolívar la cruz inclusive nuestros pioneros ¿quiénes son los pioneros? Jaime Juay, Elena Juay, Lóbulo, José Rey todas esas personas que fundaron la iglesia bendita del séptimo día realizaban congreso y el congreso más importante en la historia de nuestra iglesia bendita del séptimo día es el congreso de 1888 ¿sabía usted eso? 1888 fue un importante congreso dentro de la iglesia bendita del séptimo día estaba Elena de Juay estaba Elena de Juay y estaban todos los pioneros y ahí se celebraban las fiestas solemnes porque los congresos lo guardaron en la fiesta de la expiación y los tabernáculos así que vamos a estudiar acerca de la Biblia lo que hacían nuestros pioneros esta iglesia verdadera que nació en 1844 y que dice la Biblia al respecto de la fiesta del Señor vamos a ver un hombre que realmente sabe que es el apóstol Pablo el apóstol Pablo en Hechos 18.21 a ver si lo buscan por favor en Hechos 18.21 menciona esto de las fiestas recordando que Pablo cuando escribe esto ya Jesús ya había muerto en el año 31 él tuvo una conversión posterior si se hubiera caducado si hubiera abolido las fiestas como muchos enseñan Pablo lo sabría porque Pablo realmente se comunicaba con Dios conversaba con él ahí está en la pantalla si lo pueden leer dice Hechos 18.21 sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene hermanita Ruth yo sé que para usted es nuevo pero que dice la Biblia Pablo guardaba la fiesta Jesús ya había muerto entonces usted va donde un pastor en cualquier iglesia y dice eso quedó clavado en la cruz cuando Jesús murió en el año 31 pero Pablo que era un hombre inspirado que se le aparecía Jesús en la celda dice que él va a guardar la fiesta también el Espíritu profecía el enaje de Juárez habla en Hechos de la Apóstola en la página 313 es lo que estamos mencionando que está vigente aunque los hermanos no la quieren guardar dice así en Filipos Pablo se detuvo para observar la Pascua solo Lucas quedó con él los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí los filipenses eran los amantes los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol y durante los ocho días de la fiesta él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos o sea Pablo ustedes saben que evangelizaba los filipenses eran judíos o no eran judíos o eran griegos ¿qué es lo que eran? no lo sé Filipo estaba en Grecia ah entonces eran eran griegos griegos y sin embargo dice que cuando ve la foto con ellos se leen a los ocho días de la fiesta si son gente gentil gente no circuncidada entonces una vez nos invitaron a unas reuniones para allá para Santa Rosa para allá donde está el volcán 1 o volcán 2 y llegó una persona a predicar de los Estados Unidos y se reunió a los hermanos de forma especial y dijo así las fiestas no están vigentes dijo él y le decía a los hermanos pero ¿por qué no están vigentes? si Pablo la guardaba porque Pablo era judío entonces como era judío entonces la guardaba pero resulta que los de Filipenses no eran judíos eran griegos por eso dice en Filipos Pablo se detuvo para observar la Pascua y Jesús ya había muerto ya solo Lucas quedó con él los otros miembros del grupo siguieron hasta Troas para esperarlo allí los Filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol y durante los ocho días de la fiesta él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos ¿por qué dice los ocho días de la fiesta? porque la Pascua que cae el día 14 está seguida de siete días los padres hacemos entonces la Pascua más siete días hacen ocho días ahí tenemos la Biblia tenemos descrito estar por eso que los hermanos en realidad como lo que pasó hoy día ustedes ven que no vinieron todos porque hay actividades mundanas hay otras cosas trabajo oficina entonces son pocas las personas que guardan esto y para evitarse el problema la iglesia dice que quedó clavado en la cruz pero vamos a ver la Biblia ¿a qué le hacemos caso? vamos a ver otro texto Hechos capítulo 20 versículo 16 busquen un meditador porque para ustedes todo esto es nuevo para que lo aprendan y no se quede con lo que decimos nosotros sino que lo que es la Biblia si usted le lee la Biblia está correcto Hechos 20 16 ¿qué va a hacer ahora el apóstol Pablo? va a guardar la fiesta del Pentecostés dice así porque Pablo se había propuesto a pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés si le fuere posible en Jerusalén ¿dónde quería estar Pablo? en el día del Pentecostés en Jerusalén quería estar él ¿ves? y así hay muchas cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús ahora si hay un día importante entre nosotros como bendita el séptimo día es el 22 de octubre del año 1844 ¿qué ocurrió ahí? ¿22 de octubre de 1844? ¿qué ocurrió hermana María? ¿el 22 de octubre? no fue nació o sea la iglesia el movimiento millerista con el heraje de Juárez con Guillermo Miller estaban esperando la segunda venida de Jesús ¿se acuerdan? y ahí se produjo el gran chasco el gran chasco el gran chasco eso debían saberlo muy bien lo que pasa es que yo creía que eran 1900 y eran 1844 el 22 de octubre fue el gran día del chasco donde este movimiento millerista se confunde fue una decepción pensaban de que Jesús venía pero ¿qué es lo que pasó en realidad? empezó el juicio de los muertos investigador el juicio investigador que le llamamos nosotros como adventistas ese juicio comenzó en un día de la expiación en una fiesta de la expiación o sea si pensamos nosotros o enseñamos que esto terminó en la cruz ¿por qué Dios escogió un día de expiación para comenzar el juicio? en 1844 hasta el día de hoy los muertos están siendo juzgados entonces el adventismo cree que hay un solo día santo ¿cuál es ese? el día sábado ¿no es cierto? durante muchos años nos han enseñado que solamente podíamos nosotros pensar que hay otro día santo bueno la Biblia dice que hay otros días santos que no se guardan vamos a ver para entender esto como la Biblia noten que si usted se opone que si usted es rebelde que si usted se enoja porque se está pregando en la fiesta enójese con Dios porque Dios lo dejó en su palabra y aquí vamos a ver a investigar como se aclaran las cosas en un libro que muchas veces pasa desapercibido que es el libro Nehemiah 10.31 dice así así mismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo o sea en día sábado nada tomaríamos de ello en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda fíjense que ahí dice que hay un día que es santo que es el día sábado claro pero ahí menciona que hay otro día santificado ¿habían pintado ese versículo antes? no es muy importante ¿a qué se refiere? esos días santificados son los días de las fiestas solemnes de Dios o sea hoy día es un día santo y lo vamos a ver en la Biblia muy importante ese texto y las fiestas también las encontramos en el libro levítico en el capítulo 23 y versículo 41 también ahí habla que todo esto que se escribió en los libros de Moisés son estatutos son decretos son leyes son normas y está escrito dice así y le haréis fiesta a Jehová ¿qué dice ahí? ¿qué está escrito? le haréis fiesta ¿a quién? a Dios ¿qué tipo de fiestas son estas? son fiestas espirituales fiestas de adoración de canto de estudio de la Biblia como estamos haciendo ahora en donde nuestro sumo sacerdote presenta su sangre expiatoria para perdón de su pueblo por eso que es una fiesta porque Dios otorga perdón en nuestra vida no es una fiesta de andar bailando y cosas así del mundo es una fiesta espiritual donde Dios Jesús que se dice Jesús ¿qué cosa está haciendo en el cielo? es nuestro abogado ¿cierto? pero no se le enseña a los hermanos cómo intercede o cómo nos defiende este abogado los hace los días sábados los hace lo hace él se presenta en el cielo a las 9 de la mañana se presenta a las 3 de la tarde se presenta en la Pascua se presenta en la Lura Nueva se presenta en Pentecostés en las trompetas en Diexviación en los tabernáculos en todas las fiestas se presenta Jesús con su sangre y esa es la fiesta que nos otorga perdón vamos a ver ahora Levítico 23 el versículo 23 donde menciona esto cuando se realizaba es de acuerdo al santuario Levítico 23 23 dice así si lea la fuerza por favor hermano habló Jehová a Moisés y le dijo había habla a los hijos de Israel y vive el primer día del séptimo mes tendré de descanso una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación ningún trabajo de fielmo haréis presentaréis una ofrenda quemada a Jehová muchas gracias cuando había que celebrar la trompeta el séptimo mes el primer día hoy es ese día ¿por qué? porque la Biblia no usa un calendario solar juliano de agosto lunar claro porque el calendario de Dios es lunar lunar si usted si usted investiga por internet hoy viernes 15 se da cuenta de que la luna es una luna nueva ahí comienza el mes para Dios y los hermanos no saben por eso yo estaba contando en la casa ahí estaba ahora entiendo hoy día comienza el mes séptimo de acuerdo a la Biblia de acuerdo a la Biblia por eso que la gente nos llama fanáticos nos llama locos porque el calendario que debiera usarse es el calendario lunar no solar entonces en estos días se ofrecían sacrificios a Dios o sea el sacerdote el sacerdote entraba con sangre para perdón y ese perdón es el que vamos a pedir hoy día el que nos ofrece el sacerdote que está intercediendo en el cielo entonces la hermandad como no sabe estas cosas no tiene el perdón de todos nuestros pecados ¿qué es lo que es este sacrificio? Salmo 51 17 no ahora no es el matar animales porque representaba a Jesús la sangre de Jesús pero este sacrificio lo vemos en el Salmo 51 verso 17 ahí está la pantalla dice el sacrificio aceptable para Dios es el espíritu quebrantado tú oh Dios no desprecias al corazón contrito y humillado o sea ¿cómo tenemos que ir al Señor? contrito humillado en el espíritu quebrantable quebrantado viendo nuestros errores viendo nuestros pecados y pedirle perdón al Señor entonces se realizaban sacrificios en este día y Dios perdonaba al pueblo eso sucede hoy en día para eso fue el santuario terrenal para que nosotros entendiese por lo que ocurre en el cielo y los hermanos ni estudian el santuario terrenal porque era una copia donde está Jesús ahora Él es el verdadero sumo sacerdote entonces entonces la escritura dice tres veces al año me haré fiesta eso 23 14 tres veces al año ¿cuál es la primera fiesta? o un conjunto de fiestas cuando en abril marzo abril llega la pascua los paneásimos y la primicia esa es la primera pero son tres la segunda es el pentecostés que se hace más o menos en junio por ahí y la última la tercera fiesta en el grupo de fiesta es ahora septiembre octubre todos los años es igual están las trompetas está la expiación en diez días más y después viene la fiesta de los tarros un ángulo que es la última fiesta que representa la segunda venida de Jesús o sea además son profecías esto tres veces al año ¿cuál es la última? tabernáculos 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 la última ahora ¿cuándo fueron dadas estas fiestas? hermana María ¿cómo? ¿cuándo fueron dadas? ¿cuándo se dio al pueblo? cuando salió de ¿cómo se llama? de Egipto la hermana dice cuando salió de Egipto esto viene desde el Edén vean por favor viene desde el Edén claro cuando vino Moisés sacó al pueblo de Egipto y llegaron al monte la repitió la dio escrita al Señor pero fíjense ustedes que ellos ya sabían de la fiesta antes de llegar al Sinaí ¿y dónde dice eso? Éxodo capítulo 10 versículo 9 ¿se dan cuenta que todo lo que estamos viendo es con versículos bíblicos? vamos a estar todo este rato estudiando pura Biblia y Espíritu como decía para que cuando le digan que esto quedó clavado en la cruz ustedes se encuentren que hay un escrito que está que esto no es un engaño esto no es obra de hombre no es malabares mentales no es la Escritura es la Palabra de Dios y dice Éxodo 10.9 cuando el motivo miren que importante el motivo por el cual salen de Egipto ¿cuál fue el motivo que le dio Moisés a Faraón para que salieran de Egipto? porque esa salida representa también la segunda venida versículo 9 a ver si lo lo tienen ¿eh? Éxodo 10.9 dice así Moisés respondió hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne de Jehová estaban en Egipto todavía no llegaban al cine ahí y ellos ya sabían ¿cuál fue el motivo para que lo dejaban salir? las fiestas solemnes lo mismo que estamos estudiando hoy mis hermanos y esa salida de Egipto representa la salida de este mundo de Egipto cuando nos vayamos con Jesús la liberación y de ahí la importancia de lo que estamos haciendo hoy día miren que tremendo ¿Pastor? ¿Noé guardó la fiesta? ¿Cómo? Noé Claro que la guardó voy a leer una cita para mostrarle que desde el momento que el hombre cae en el Edén el sacrificio que se instauró del Cordero estaba todo el sistema del Santuario todo el sistema desde que entró el pecado existió el Cordero entonces al entrar el Santuario entra la fiesta también porque la fiesta está en el Santuario de Dios y eso se lo voy a leer para que se den cuenta que todo está por eso que uno cree tanto en el Espíritu y la profecía porque el Edén que después le mostró al Señor muchas cosas que son importantes para aprender entonces voy a leerla acá escrito en su Santuario en la página 26 vean a Adán se le enseñó él le enseñó oralmente a los hijos así de boca o sea Dios envió un ángel para que le enseñara a Adán las cosas pero acuérdense de que vivían 700 800 930 años y entonces ahí tenía mucho mejor mente mucho mejor retención de las cosas no había libros entonces Adán se lo decía a su hijo de memoria el hijo se lo daba a su hijo y así hasta Moisés cuando llega Moisés se escribió y eso es lo que dice acá en Cristo su Horto en la página 26 dice así se le encomendó a Adán que enseñara a sus descendientes a temer al Señor y por su ejemplo y humilde obediencia les enseñase a tener una alta estima de las ofrendas que simbolizaban al Salvador está hablando de los sacrificios que había de venir Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado o sea a Adán se le dieron muchas revelaciones y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos ¿cómo le enseñaba a Adán? no con libros verbalmente dice acá a la puerta del paraíso guardada por querubines se manifestaba la gloria de Dios y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas en los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor ¿a quién le ha presentado ese sacrificio? a Jesús entonces cuando a una persona de la antigüedad pecaba llevaba ese sacrificio él pensaba que iba a venir en el futuro un salvador un Redentor que iba a venir Jesús y que le iba a perdonar los pecados y él tenía fe en ese sacrificio y era perdonado y esos sacrificios se realizaban en los días de fiesta en la luna nueva los sábados del séptimo día en los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía al Redentor con la luna y el incienso se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptará sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero entonces ellos se salvaban por la fe y nosotros también nos salvamos por la fe solo que a ellos todavía Jesús no había venido a nosotros ya Jesús ya vino ya miramos para el pasado ellos miraban por fe al presente pero la salvación siempre ha sido por fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ahora vean esta cita para que se den cuenta lo que hace Jesús hoy en el cielo no podemos estar estamos en la tierra pero si usted mira el santuario lo que hace el sacerdote eso es lo que hace Jesús en los días de fiesta y eso sale en Cristo en su santuario que es otro libro del Enaje de Juárez en la página 18 pongan atención dice el ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales y lo que se hace simbólicamente en el santuario terrenal se hace en la realidad en el santuario celestial vean cuando entraba el sacerdote el sábado a mandar sacrificio intercedía el sacerdote por los pecados del pueblo eso quedó terminado ya cuando se rompe el velo de arriba hacia abajo se caduca ya empieza a funcionar el santuario celestial y así como estos sacerdotes entran al santuario así ministra Jesús en el cielo pero en estos días señalado por la ley del santuario eso es lo que está diciendo el ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales porque todo eso el cordero el aceite todo eso eran símbolos eran símbolos el lavabo el agua eran símbolos de cosas celestiales para enseñarnos como a niños pequeños realidad es que Jesús era el cielo no estaba allá pero por medio del santuario podemos entender lo que pasa lo que hace Jesús una bendita que no sabe del santuario no conoce su propia fe no tiene idea no sabe cómo actúa este abogado Jesús nuestro abogado le enseña pero no sabe que en días especiales este abogado intercede y presenta su sangre a las nueve de la mañana a las tres de la tarde el sábado la pascua y las trompetas como hoy si ustedes lo creen porque es por la fe dice el ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales y lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal se hace en la realidad en el santuario celestial se hace o sea continúa el santuario pero ahora arriba no el que estaba aquí en la tierra el terrenal también estas fiestas tienen que ver con las profecías en las fechas que indican las fiestas por ejemplo el pentecostés se va a derramar la lluvia tardía como fue derramado el Espíritu Santo en los días de los apóstoles se va a volver a repetir si ustedes estudian la fiesta se van a dar cuenta de los acontecimientos que van a cumplirse son profecías también o sea es muy rico no podemos verlo todo pero esto es tremendamente importante ahora se dice se rumorea que la fiesta no salva muchos hermanos dicen eso no es de salvación vean que corta es la vista que ellos tienen nada mis hermanos nada de salvación solamente Jesús lo es aunque esté ayune aunque esté le dé a los pobres aunque esté guarda el día no por eso se va a salvar sino por Jesús quiere decir que si somos salvos por Jesús usted entonces no le va a obedecer su palabra lógico que es un fruto es una consecuencia pero usted va a la iglesia a decir usted guarda la fiesta le pregunta ellos van a decir no porque eso no es de salvación o sea ellos hacen las cosas para salvarse solamente y si no lo saben entonces no lo hacen lo que Dios le ha dicho es su salvación por obras porque si Dios no les diera una recompensa una salvación en este caso entonces ellos no lo amarían ellos no harían nada por Dios si no reciben algo a cambio entonces ese pensamiento que dicen que no es de salvación nada de salvación mis hermanos solamente Jesús nos podemos comprar esa salvación por muy impía que sea nuestra vida con ayunos con vigilias con guardar el sábado con dar el tiempo son consecuencias de que somos salvos en Jesús pero no para salvarnos entonces ¿por qué? porque no se entiende que esto de la fiesta del Señor de acuerdo a la Biblia es la ley eterna de Dios miren lo que le estoy diciendo porque el lamentista va los días sábados y le meten los diez mandamientos los diez mandamientos los diez mandamientos pero hay un libro que explica los diez mandamientos sin los cuales no se puede entender los diez mandamientos que es el libro de la ley vean que tiene como una una venda porque uno le dice el libro de qué cosa de la ley es de la ley donde explica hasta el nombre se lo dice y ellos están bloqueados dice la ley nos matará nos robará esa es la ley no salen de ahí pero Dios dejó una explicación que es el libro de la ley vamos a ver algunos casos donde la Biblia menciona cosas que no están en los diez mandamientos pero que le dice ley ¿y qué es lo que es pecado? si usted dice que viene al cielo ¿qué es lo que es pecado? es infracción a la ley si usted no lo guarda está en pecado vean por eso que si esa persona que dice que esto no salva claro ninguna cosa te salva pero si tú no lo haces está violando por ejemplo como el sábado está violando la ley de ahí tan importante esto de aprender de la Biblia y no de lo que Satanás del enemigo ha confundido la mente de las iglesias y de la sociedad porque hay que estar en las tinieblas hoy en día pero nosotros tenemos la Biblia que es nuestra lámpara que alumbra nuestro camino vamos a leer algunos versículos entonces acerca de eso según de crónicas 8 capítulo 8 y versículo 13 nos muestra la Biblia que es lo que es correcto lo que es la voluntad de Dios y lo que no lo es y ahí vamos a poner un caso de Salomón ¿y qué dice la Biblia? segunda crónica capítulo 8 en segunda crónica 8 12 no era el 13 es el versículo 12 pongan atención ahora que lo hemos encontrado entonces ofreció Salomón holocaustos estaba ofreciendo holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que le había edificado del pórtico para que ofreciesen cada uno cada cosa en su día conforme a qué cosa al mandamiento de qué de Moisés de Moisés pero nosotros sabemos que Moisés no es el mandamiento de él ¿qué le había dado la orden a Moisés? Jesús Jehová Dios Jesús y ahí le llama mandamiento bien o sea es parte de la ley porque el hermano dice solamente hay un mandamiento pero la Biblia me dice que aquí hay otro mandamiento vamos a leer del 9 al 13 para que ofreciesen cada cosa en su día en el santuario ¿no? cada cosa tiene un día conforme al mandamiento de Moisés en los días sábados en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes tres veces al año esto es en la fiesta de los panes y levadura en la fiesta de la semana y en la fiesta de los tabernáculos eso es lo que recién dijimos tres veces que la Pascua los Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos que involucran las trompetas la expiación y los tabernáculos ¿y cómo le llama ahí? mandamiento hay muchos casos más vamos a ver según de crónicas 31.3 esto es la ley de Dios como Él dio las cosas y como están escritas si usted se enoja conmigo quizá alguna persona que está escuchando esta mensaje por internet en cualquier parte del mundo si usted se enoja conmigo vea que es la Biblia lo que estoy leyendo no estamos inventando nada porque la apostasía la rebelión es tan extensa que no se guarda la palabra de Dios y por eso es que el enemigo a uno lo ataca lo trata de agallarse distintas cosas lo insultan a uno entonces es porque es la Biblia la que está hablando no nosotros y aquí vamos a ver de que es la ley es la ley de Dios ahí está dice así el Rey o sea está hablando del Rey Sequías contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos de mañana y tarde para los holocaustos de los días sábados de los días sábados del séptimo día nuevas lunas y fiestas solentes como está escrito en la ley de Jehová vean por favor ¿cuál es la ley entonces? los cinco primeros libros Génesis Éxodo Número Levítico de Deuteronomio porque está hablando de la fiesta y la fiesta está en Levítico 23 y el número 28 mis hermanos no se dejen engañar ahí dice la ley de Dios entonces muchos hermanos durante muchos años han estado violando estas cosas por eso que no hay bendición por eso que hay enfermedad por eso que no se someten a la palabra porque no la conocen no la estudian por favor empiece a estudiar empiece a aprenderse estas santas escrituras no dependa del pastor no dependa de un predicador vaya usted y mírenlo porque hay muchos engaños ahí dice la fiesta ahí dice como está escrito en la ley de Jehová y hoy es luna nueva porque ahí mencionaba luna nueva y el primer día del séptimo mes es doble fiesta hoy es fiesta de las trompetas y en luna nueva por eso que decía el rey o sea el rey ese día contribuyó de su propia hacienda para los holocautos de mañana y tarde en cada fiesta de holocautos en el día sábado porque voy a destacar esto porque los hermanos dicen que en todo esto quedó clavado la cruz pero si quedó clavado la cruz y el tiempo de adoración terminó entonces también tendría que terminar el día sábado porque ahí mete el día sábado también dice mañana y tarde para los holocautos el día sábado nueva luna y fiesta solemne entonces lo que ellos hacen sacan el día sábado y el día sábado dicen no esto si continúa y la fiesta no continúa pero si en todo mataban animales ¿por qué? porque ese matar animales es Jesús que intercede en el día sábado la adoración el día sábado sigue vigente no ha terminado como la luna nueva no ha terminado como la fiesta solemne no ha terminado ¿por qué? porque dice como está escrito en la ley de Jehová gloria al Señor por eso esa es su palabra ahí usted puede ver ahora voy a darle algunas citas de que la ley son los cinco primeros libros de la Biblia y por eso es que Pablo cuando comenzamos Pablo por eso es que Pablo guardaba estas cosas aunque Jesús ya había muerto hace varios años antes ya había muerto y Pablo continuaba porque la ley de Dios la ley de Dios no cambia la ley es eterna y todo aquel hermano que no la guarda está en pecado sobre todo en este día santo dice la escritura como lo vamos a ver en el libro de Nehemiah de ahí vamos a verlo como ellos porque dice que habían otros días que eran santos hay más días santos la Biblia lo dice y si lo dice la Biblia yo lo creo y si la Biblia lo dice yo lo predico y si ustedes lo creen alabamos al Señor por eso vamos a ver la ley entonces ¿se acuerdan ustedes que se le acerca un escriba a Jesús y le hace una pregunta de cuál es el primero de los mandamientos ¿se acuerdan? sí a ver si lo vemos en Mateo Mateo 22 versículo 36 este intérprete de la ley le preguntó para atentarle para hacerlo caer Mateo 22 36 ahí está le dijo así y le escriba ¿cuál es el gran mandamiento de qué cosa? de la ley ¿no es cierto? nos está preguntando y aquí se dan cuenta que nos está preguntando los diez mandamientos ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? el versículo 37 le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ese es un mandamiento mis hermanos está ese mandamiento en los diez mandamientos no está escrito está el principio pero cuando le pregunte le escriba le está preguntando donde está escrito Jesús Jesús le dijo versículo 37 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento versículo 39 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo amarás a tu prójimo está escrito los diez mandamientos no está escrito está el principio pero donde está escrito es en la ley dice ahí el primer mandamiento de la ley está en Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio 6 me parece que desde el versículo 4 en adelante Deuteronomio 6 versículo 4 al 5 a ver si alguien lo puede leer ahí dice que es la ley y durante muchos años se ha enseñado que solamente los diez mandamientos pero el primer mandamiento de la ley está en Deuteronomio capítulo 6 ¿alguien lo encontró? si yo lo tengo 6.31 6.4 a ver veamos el 6.4 6.4 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu poder muchas gracias lo acaba de leer la hermana dice y amarás el 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza esto fue lo que le citó Jesús al escriba y estaba haciendo referencia a Reutonomenio no a Éxodo 20 se han dado cuenta de este gran engaño entonces todos los hermanos creen que solamente los diez mandamientos pero la Biblia dice que esto es la ley como está escrito en la ley le dijo el Señor y el segundo amarás a tu prójimo como amarás a tu prójimo como a ti mismo es el segundo mandamiento donde estaba escrito Levítico 19 18 porque estamos viendo la ley de Dios Levítico 19 verso 18 está mandamiento todo lo que está ahí son mandamientos versículo 18 dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová ven ahí está hablando el Levítico el Señor el primer mandamiento lo encontramos en Deuteronomio en la ley y el segundo mandamiento lo encontramos en el libro Levítico porque estos cinco primeros libros es la ley de Dios y que lo que es pecado es infracción a la ley cuando usted no practica esto está en pecado y aunque venga el día sábado y tiene pecado cuando Jesús venga no se va a salvar no se va a ir con Jesús porque fue rebelde porque el Señor está diciendo claramente que es la ley que bárbaro que tremendo que oscuridad hay en el mundo en las iglesias usted predica esto y lo echan en un dos por tres porque la mayoría no quiere guardarlo por los trabajos sobre todo porque hoy día cayó viernes después puede caer martes va cambiando durante los años y los meses va a cambiar no siempre caería sábado tampoco entonces la gente está borrando los trabajos y por la comida por el pago de la luz por todas esas cosas dice bueno mejor eso quedó clavado en la cruz y me ahorro problemas pero no es así para Dios vamos a ver otro caso la ley Santiago capítulo 2 versículo 8 ahí también ustedes pueden ver de que la ley son los cinco primeros libros que escribió Moisés que Dios le dijo a Moisés que los escribieran porque la ley de Dios no es de Moisés Santiago capítulo 2 versículo 8 estamos viendo del antiguo testamento y ahora vamos a ver del nuevo testamento para que no les quede duda alguna quizá usted que está escuchando por internet porque estamos transmitiendo en vivo quizá usted pensaba que solamente era la voluntad de Dios los diez mandamientos pero hay otra cita que no voy a explicar donde dice que el libro de Moisés los cinco primeros libros explican los diez mandamientos usted no puede guardar los diez mandamientos si no sabe la explicación el ser coprotector dice ella vamos a ver Santiago 2 8 y lo vamos a analizar en el versículo 9 también dice así si en verdad vean lo que dice está como poniéndole en duda porque puede que esté guardando la ley así a media pero dice si tú en verdad cumplí la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien a seis y donde está escrito amarás a tu prójimo Levítico 19 18 y ahí le dice la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo con ese puro versículo ya hemos visto varios con ese puro versículo una persona sincera se daría cuenta que ha estado engañada que ha estado en oscuidad por décadas que ha estado en la iglesia porque dice la ley es donde está escrito amarás a tu prójimo y eso está en Levítico después vimos el primer mandamiento amarás a Dios por sobre todas las cosas estaba en Deuteronomio y así usted se va instrucción por instrucción y se da cuenta que la ley es lo que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí también le dio gran parte ahí tenemos ese ejemplo ya vimos Levítico 19 y 18 y decía vamos a ver el versículo 9 ahora vean versículo 9 de aquí mismo de Santiago 2, 8 2, 8 y 9 el 9 dice pero si hacéis acepción de persona cometéis ¿qué cosa? pecado pecado vean aquí no están los días mandamientos de hacer acepción de persona no dice pero si hacéis acepción de persona cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores ahí está poniendo el ejemplo ¿qué es lo que es hacer acepción de persona? por ejemplo claro por ejemplo tratar de una manera a un pobre y a un rico lo tratas bien está haciendo una diferencia somos todos iguales si tú haces acepción de persona te ves pecado y quedas convicto por la ley pero el hacer acepción de persona no está en los mandamientos nuevamente ¿dónde está eso? está en los libros de Moisés donde dice ahí Deuteronomio 16, 19 vamos a la ley entonces ¿qué dice ahí? lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo allá en el Nuevo Testamento que es pecado también lo dice el Antiguo ¿Deuteronomio cuánto? capítulo 16 y versículo 19 ahí está este es el Antiguo Testamento estamos tomando lo que el apóstol señala en el Nuevo Testamento que dice que es pecado Jesús ya había muerto pero él dice que si tú haces acepción de persona es pecado ¿qué dice el versículo 19? no tuerges el derecho no hagas acepción de persona ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos de los sabios y permite las palabras de los justos ¿se han dado cuenta? a este pasaje de Deuteronomio 16, 19 es que la pobrecidad si tú haces acepción de persona estás en pecado o sea olvidiste la ley y estás moriendo de Deuteronomio imagínense lo terrible que es esto para una persona que quiere servir a Dios sinceramente y viene del púlpito durante décadas y décadas le han ocultado estas cosas por eso que va a llegar un momento que a los pastores cuando vengan las plagas cuando vengan las trompetas y muchos se pierdan le van a echar la culpa a los pastores los van a golpear y los van a matar por el engaño que le hicieron a esta gente eso dice el conflicto de los siglos no lo estoy inventando volvamos a Santiago 2.10 ahora ahí mismo leímos el versículo 8 de Santiago versículo 9 y ahora versículo 10 todo con la Biblia mis hermanos todo de acuerdo a la palabra de Dios para aquellos porfiados aquellos que nos atacan por internet que me insultan y que algunos te han querido golpear por enseñar todas estas cosas en mis temas porque la gente es un odio es como que se ponen la camiseta como para el Colo Colo o por el Moka Junior o Testigo Jehová y se ofenden porque aman más su religión que la palabra de Dios aceptan más lo que le enseña la iglesia que lo que dice la Biblia y por eso es que se enojan con uno pero yo voy a seguir con la ayuda de Dios hasta donde pueda con la ayuda del Señor Santiago 2.10 dice porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todo si usted se ofende usted pierde un punto que no haga está traguiendo toda la ley que va a ver y muchos piensan que se van a salvar pero si conoce porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no cometes adulterio pero mata ya te has hecho el transgreso de la ley ahí está hablando de los 10 mandamientos se está refiriendo a éxodo 20 ahí está hablando de los 10 mandamientos ahí sí que sí pero en el versículo 8 y 9 está hablando de autonomio y está hablando de levítico más claro no se puede explicar mis hermanos por eso es que el tema este de las fiestas es una sabemos aprendemos como hace que es lo que hace Jesús en el cielo para el perdón nuestro por eso es que es una fiesta para Dios porque Él ofrece perdón ofrece su gracia a los que están pidiéndola ¿se acuerdan ustedes del Pentecostés? el Pentecostés no cayó el Espíritu Santo sobre todos cayó solamente por los que estaban reunidos ahí guardando la fiesta del Pentecostés eso se va a volver a repetir pero más abundantemente la lluvia tardía que estamos esperando el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a descender un día el Pentecostés como se va a repetir entonces vamos a ver en este día las trompetas ¿qué es lo que hacía el sacerdote acá en la tierra para entender lo que hace el cielo? Números capítulo 29 estos dos libros Levítico y Número nos hablan de la fiesta no solamente Levíticos Número 29 porque lo leímos recién en Levítico y ahí decía el séptimo mes el primer día pero ahora va a indicar lo que se hace en este día de las trompetas ahí en el santuario dice así en el mes séptimo el primero del mes o sea hoy tendréis santa convocación eso es lo que estamos haciendo hoy día ¿ven? eso es lo que estamos haciendo hoy día aunque seamos poquitos pero la Biblia dice hace santa convocación estamos reunidos haciendo santa convocación el día ninguna obra de cielo o sea el día de reposo el día sábado hoy o será el día de sonar las trompetas versículo 2 y ofreceré del holocaustos del holocaustos del mes y su ofrenda y el holocaustos continuo y su ofrenda y su liberación conforme ¿a qué cosa? a su ley ¿vean lo que dice? hay una ley como ofenda encendida a Jehová analizando esto todos estos animales representan en realidad la intercesión de Jesús ¿vieron la cantidad de animales que había? eso es el que ustedes piden perdón hoy día y entonces la sangre de Jesús es mucho más abundante ¿saben ustedes cuántos animales se mataban el día sábado? ¿saben ustedes cuántos animales se mataban el día sábado? dos y ahí dice la ofrenda dice ofreceré el holocausto a Jehová valor grato a Jehová un becerro a la vacada un carnero siete cordeos de un año sin defecto y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada en aceite tres décimas de hefa con cada becerro dos décimas con cada carnero y con cada uno los siete cordeos una décima y un macho cabrío por expiación para reconciliado además vean el versículo 6 además del holocausto del mes ¿qué es ese holocausto del mes? es el holocausto de la luna nueva de hoy además de esto era trompeta y era luna nueva es doble hoy día además del holocausto del mes y su ofrenda y el holocausto continuo y su ofrenda ese holocausto continuo es el de las nueve de la mañana y el de las tres de la tarde a eso se le sumaban los sacrificios de la luna nueva y los sacrificios del día de la trompeta de hoy o sea la intercesión de Jesús si usted ¿qué quiere decir eso? si usted hace una oración ahora en este día el Señor le ofrece abundantemente la gracia para perdonarlo ¿se acuerda usted de la cena la santa cena? no es lo mismo una reunión de día miércoles supongamos que una reunión de santa cena ¿cuál es más santa? ¿la reunión de miércoles o la reunión de cuando usted celebra la santa cena? ¿cuál es más santa? yo pienso que es la de santa cena ¿la de la santa cena? no es lo mismo una reunión común y silvestre que hace usted un día domingo un día martes no es más especial hoy es más especial que otros días porque el día sábado como recién le dije se mataban dos animales solamente ya que hay una cantidad enorme de corderos de y dice y un macho que abrió por expiación para reconciliar con Dios o sea sí pero aquí también hay perdón en este día ¿se dio cuenta de lo que dice ahí? esa expiación es un otorgamiento de un perdón que nos da Dios por nuestros pecados increíble todo lo que se pierde todo lo que por no hacer la voluntad de Dios porque Jesús cuando baja en el Sinaí porque ahí bajó el Padre que le trajo la gloria trajo el terremoto trajo la grandeza cuando se hicieron los diez mandamientos el que la dijo fue Jesús y el que la escribió fue el Espíritu Santo todo eso para entregar estas verdades al pueblo como voy a leerles voy a leerles que en el día de Pentecostés cuando descendió Dios en el monte de Sinaí 20 después de Pentecostés descendió ahí le dio los diez mandamientos y le dio estatutos decretos y juicios que estamos estudiando nosotros ahora el mismo día por eso que los hermanos no saben dice el Sinaí los diez mandamientos fueron dados fueron dados más cosas dice la Biblia pero voy a leerles para ratificar de que Jesús intercede como intercedía el santuario terrenal en el cielo intercede para nuestra redención vean Cristo en su santuario página 18 Cristo en su santuario página 18 el ritual que se efectuaba como representación y sombra de las cosas celestiales y lo que se hacía simbólicamente en el santuario terrenal se hace en la realidad en el santuario celestial se hace ahí arriba esa la he leído recién la estoy repitiendo para que puedan grabarla en la página 36 el escrito en su santuario dice pongan atención no solo el santuario mismo sino también el ministerio de los sacerdotes debían servir de figura y sombra de las cosas celestiales o sea está hablando el santuario pero ahora está hablando de lo que hacían los sacerdotes que eran simbólicas pero que lo que hacían ahora se hace en el cielo eso es lo que hace Jesús en el cielo y lo creemos por la fe confiando porque está escrito sigue diciendo por eso era de suma importancia y el señor por medio de Moisés dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico ¿qué lo dio? Jesús el mismo Jesús por eso que no se puede contradecir el Jesús del Nuevo Testamento con el Jesús del Antiguo Testamento porque él lo dio no se contradice diciendo aquí está el gente y acá terminó ya no corre no sirve le echamos a la basura no es así vamos a ir terminando vamos a ver al gobernador Nehemias y al sacerdote Edna ¿se acuerdan? que estaban angustiados estaba Nehemias el copero el rey le dio la autorización y vino a reconstruir Jerusalén ese es el contexto estaba todo destruido Nehemias 8 parece que es sí y Nehemias el gobernador del sacerdote Edna así empieza el recinto no ahí está sí es Nehemias vean lo que vamos a leer sucedió escuche bien en un día de las trompetas como hoy el pueblo empezó a estudiar las sagradas escrituras empezó a estudiar el libro de Moisés y se puso a llorar porque se dieron cuenta que estaban pecando bueno vamos a leerlo versículo 9 y Nehemias el gobernador y el sacerdote Edna escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios ve lo que dice día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de qué cosa de la ley de la ley vean por favor cualquier hermano mentista no puede refutar esto si ahí lo dice eso es día santo y qué día era era el día de las trompetas mis hermanos que bárbaro todo este capítulo de Nehemias 8 después 9 todo eso transcurre en la fiesta del Señor versículo 10 si vamos a leer el versículo 2 entonces bueno desde el 1 Nehemias 8 1 y 2 dice y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Edras el escriba que trajese qué cosa el libro de la ley de Moisés ahí le llama libro en otras partes le llama ley la cual Jehová había dado a Israel quien la dio Dios versículo 2 y el sacerdote Edras trajo la ley vean lo que le dice la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y eso dicen que es un día santo la Biblia lo dice o sea santo para Dios no para los hombres porque ven están trabajando están en el taxi están en el colectivo en la oficina están viajando por otros lados pero según Dios decía es un día santo el primer día del séptimo mes versículo 3 y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alma hasta el mediodía vean que eran estudiosos ellos no están un ratito lo más en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley la gente estaba ahí porque era espiritual o sea no como ahora que cada uno hace lo que lo que mejor le parece ellos venían ahí y estaban escuchando dice que Edras se puso en un lugar más alto y vean que maravilla porque hoy día tenemos la inauguración de esta de esta tarima que es un lugar más alto como dice la Biblia que estaba Edras y la enunciaba pero dice que la gente se puso a llorar porque se dieron cuenta de todo lo que había pecado porque amaban a Dios y se dan cuenta que le decían maldito serás en el campo maldito serás en la ciudad y por eso que estaban ahí le iba mal pero si tú haces las palabras del libro bendito serás en el campo bendito serás en la ciudad en lo que tú hagas vas a ser bendito versículo 5 abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo ¿ves? ahí está y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande ahí termina el versículo 5 vamos al versículo 12 ahí mismo en Nehemiah 9 ahora el versículo 12 hablando de lo que pasó y lo que le dio en el Sinaí mis hermanos vean aquí está la escritura donde nos amplía nuestra visión de los mandamientos de los estatutos y de los juicios dice con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir y sobre el monte de Sinaí descendiste ahí baja el Señor al monte de Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo y vean lo que le dio y le diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano ese tu siervo les prescribiste mandamientos estatutos y la ley ¿qué cosa le dio Dios al pueblo en el monte de Sinaí? le dio mandamientos estatutos juicios bueno le dio varias cosas no solamente los diez mandamientos y eso los hermanos le dicen hasta ahí nomás los diez mandamientos nada más pero vean que Dios y le llama estatutos y la ley la ley de Dios si usted quiere ser salvo como consecuencia dice que debemos tener como fruto la santificación ¿y qué es lo que es la santificación? guardar los mandamientos los estatutos lo que el Señor nos enseña si uno no hace un juicio que fue dado en la Biblia si no hace un estatuto no hace un precepto ¿qué es lo que es eso? pecado voy a leer recién vimos que el rey Ezequías hacía sacrificio los sábados luna nueva y fiesta sobre el rey de Jehová por como está escrito en la ley de Dios si usted pasa que va a la ley de Dios está en pecado vamos a leerlo aquí mismo en Nehemiah 9 versículo 29 Edras 9 29 miren traten de analizar lo que está diciendo ahí dice así les amonestaste a que se volviesen a tu ley mas ellos se llenaron de soberbia eso es lo que pasa hoy en día la gente no lo guarda y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá se rebelaron endurecieron su servicio y no escucharon o sea lo mismo que pasaban antes ahora multiplíquelo por mil lo mismo que se decía un pueblo religioso ahí dice que no lo guardaban pero se dieron cuenta que dice sino que pecaron contra tus juicios no está hablando de los mandamientos está hablando de lo que se le dio es un pecado dice aquí la escritura y sabemos nosotros que el señor Jesús cuando estuvo en este tierra dijo escrito está escrito está se lo citó hasta el diablo que no era judío igual le citó la escritura le dijo no solamente papi vivirá el hombre y eso se lo dijo al pueblo de Israel entonces nos enseñan de que todo lo malo que no se quiera hacer era para el pueblo de Israel y lo bueno es para nosotros y creo que es lo bueno bendito te va a ir bien serás cabeza y no cola ah eso sí es para nosotros pero las maliciones eso no es para nosotros entonces el hombre las personas se creen con la autoridad de decir lo que está vigente y lo que no está vigente lo que no me gusta lo saco no predico de ello y se acabó pero acá dice que si usted no hace un juicio está en pecado dice les amonestaste a que se volviesen a tu ley mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirán si usted lo practica va a vivir que más claro pero dice se revelaron endurecían su servicio y no escucharon que terrible bueno ahí está la escritura mi hermano cada cual haga como quiera pero vamos a juzgar por la palabra versículo 34 aquí mismo en Neemías 9 nuestros reyes nuestros príncipes nuestros sacerdotes nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que les amonestaban ya estamos viendo la rebelión ¿no? bueno hay mucho mucho más pero ya vamos a terminar con el versículo 28 en adelante con el versículo 28 en adelante dice así hasta el 32 vamos a leer y el resto del pueblo los sacerdotes levitas porteros cantores los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres sus hijos e hijas todo lo que él tenía todo lo que tenía comprensión y sentimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar dice y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés siervo de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos así mismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en día sábado nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda ¿por qué dice ahí que iban a descansar el año séptimo? porque la ley los libros de Moisés dicen que el séptimo año no tiene que sembrar por eso que ellos estaban diciendo ahí protestados diciendo declaramos que ellos iban a guardar la ley y que cumplirían los mandamientos los decretos los estatutos de nuestro Señor de Jehová nuestro Señor y eso está escrito así que terminamos entonces hermanitos con esta meditación de este día de reposo de trompetas que es la ley de Dios y que aunque yo lo repita muchas veces y que me vuelva rompo aquí diciéndole sé que a muchas personas no les va a entrar porque es rebelión como decía ahí es pura rebelión entonces que Dios nos dé un corazón tierno nos perdone nuestros pecados hoy porque es un día de expiación también donde el Señor nos perdona nuestra falta de nuestros pecados y entendemos más de este plan de la salvación que ha sido entenebrecido por la sociedad actual vamos a leer el versículo 5 al 8 ahí mismo en Neemías 9 el versículo 8 dice levantados vean lo que debemos hacer hoy día bendecía Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos y los cielos te adoran tú eres oh Jehová el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y lo pusiste por nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo del eteo del aborreo del fereceo del jebuseo y del jergeseo para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque tú eres justo gloria al Señor porque esa tierra del jergeseo del jebuseo del eteo es la tierra prometida no hay en Canaán sino la tierra verdadera que es la Canaán celestial que Dios ha prometido para su pueblo fiel que obedece su ley que le ama que guarda el primer mandamiento el segundo mandamiento y que tiene como fruto esta santificación que nos habla Dios a través de su palabra me despido deseándoles mis hermanos en este día de trompeta que el Señor les bendiga grandemente a todos amén de trompeta Los médicos pueden sabérselo, pero el que realmente está en el nervioso cuerpo es nuestro creador.